Welcome Paris, toque de anís, pongo en mi boca Sé que es dolor y palabras de amor, a ella la vuelve loca Me espera sentada con falda ajustada, cartera deprava y hermosa Me acerco despacio, le tapo los ojos, la beso y le doy una roce Tome, tome, siento la copia en el abdomen, seductora como caja de bombones Perfumada desde cuyo de los tacones, ojos verdes con alemán, me quiero Yo te amo un becú, es lo primero, yo me como la calabia con anzuelo Dame corta, no rechame tu veneno, mami Porque tú eres de todas las mujeres, la más bella y preciosa que he visto por aquí Adicto a tu paisaje, tu pelino salvaje, perfecta de aquí Y para que tú eres super jolie Bola, 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 Bambina Bola, Bola, Bimbo, Bola, Bola, Bambina No hace nada para subir la vela y ruina Coqueta, sí, sí, bien coqueta Quemadita como piel de croqueta El diamante se le esconde entre las tetas No se preocupe, todo un caballero Paso está de hambre, damos primero Yo me quedo casi, me quito el sombrero Perfecta posición para mirar el malete Eres de todas las mujeres La más bella y preciosa que he visto por aquí Adicto a tu paisaje, tu piel lino salvaje Perfecta de equipaje, tú eres super C'est tout la plus belle fille C'est bien quand on peut tout danser J'avoue quand tu me dis Merci pour tout le plaisir C'est tout la plus belle fille C'est bien quand on peut tout danser J'avoue quand tu me dis Merci pour tout la classe Eres de todas las mujeres La más bella y preciosa que he visto por aquí Adicto a tu paisaje, tu piel lino salvaje Perfecta de equipaje, tú eres super J'avoue Eres de todas las mujeres La más bella y preciosa que he visto por aquí Adicto a tu paisaje, tu piel lino salvaje Perfecta de equipaje, tú eres super Jolie Faisant de equipaje, tu piel lino salvaje Faisant de equipaje, tu piel lino salvaje